Microdocumentales, tecnología, tutoriales de maquillaje, gastronomía, artesanías y clases de danza son algunas de las actividades que se pueden encontrar en la franja de entretenimiento de Colombia Moda 2020 un nuevo espacio que presenta esta edición para que las familias vivan la moda de una manera diferente queremos que las marcas y donde queremos también que la ciudad y la academia se pueda vincular para formar en torno a la moda y para entretener en torno también no solo a la moda sino a la cultura En esta franja son las marcas colombianas y los diseñadores los encargados de ofrecer la programación con experiencias que permiten acercar al consumidor al ADN de cada marca Tenemos marcas que no van a presentar una colección pero que quieren contar qué están haciendo dentro de sus propuestas que sus valores, hay marcas que por ejemplo van a hablar de sostenibilidad hay marcas que nos van a acompañar con clases para personalizar nuestras prendas entonces vamos a tener una clase de tie-dye con café por ejemplo con cheviñón Para disfrutar de esta franja de entretenimiento solo es necesario ingresar a la página www.colombiamoda.inexmoda.org.co y seleccionar la pestaña de entretenimiento Todas las actividades son gratuitas